nutrición y cirugía plástica la nutrición es uno de los aspectos más importantes que se deben tomar en cuenta cuando se tiene planeado someterse a una cirugía plástica para mejorar la figura porque antes de la cirugía le va a ayudar a llegar a su peso ideal de acuerdo a sus características físicas como la edad peso y talla de esta manera el cirujano podrá modelar su cuerpo durante la intervención obteniendo los mejores resultados es importante mencionar que la alimentación posterior a la cirugía es fundamental para que los resultados obtenidos sean permanentes además una dieta posoperatoria apropiada puede influir en el tiempo de recuperación después de la operación agilitando el proceso de sanación de las heridas y disminuyendo las probabilidades de complicaciones los cuidados nutricionales pre y post quirúrgicos varían de acuerdo al tipo de cirugía que se va a realizar ya las características de cada paciente si el paciente no está dispuesto a cambiar las malas costumbres alimentarias que tiene la cirugía no va a ser posible o no dará los resultados deseados